Te odio, Gallego Méndez, te odio. Y voy a arrancar así porque te odio, te odio. Sos lo peor que hay, boludo. No puede ser que seas tan ineficaz, boludo. No puede ser que no entiendas un partido. No entendés un partido, chabón, por favor. Toda, toda del DT, toda del DT. ¿Alguien...? ¿Por qué ganás un partido importantísimo en Córdoba, un partido que nos dio 3 puntos de oro? Porque hoy, si hubiésemos perdido en Córdoba, hoy estaríamos al fondo de todo, eh. Al fondo de todo. Y después venís acá y ponés otro equipo, boludo. ¿Por qué no...? O sea, está bien, Yarete estaba expulsado, estaba con la sanción. Pero ahora, boludo, Piscini, Piscini, ¿por qué lo sacás y ahora lo volvés a poner? ¿Cuál es el qué es lo que usás para decir? Bueno, uno sí, otro no, un partido sí, un partido no. Es inentendible, pelado lo que hacés, por favor, boludo. No me importa si hubiésemos ganado, si hubiésemos... No importa. Para mí, Gallego Méndez no tiene que seguir en Vélez cuando termine este torneo. Esperemos que sigamos en primera división. Esperemos que nos dejen primera y no nos mande al descenso, porque la verdad estoy cansado del vendehumo este, que se arrodilla la cancha, que se arrodilla para hacerse el que ve mejor la cancha, que después en la conferencia de prensa, que no, yo soy hincha de Vélez, que lloro, basta, basta. Eso, eso dejáselo para la figurete, eso dejáselo para otro. Pero a mí, a mí el Gallego Méndez no va más, no va más. Podemos ir después, jugar un partido porque, claro, hoy vamos a hablar del salvador. Aquino, que nos salvó en Córdoba, que nos volvió a salvar acá. No podemos pedir la hora desde el comienzo del segundo tiempo con talleres de local, muchachos. Por el amor de Dios, hoy Vélez fue un milagro, fue un milagro. El gol que le anulan a ellos, no sé si estuvo bien anulado, mal anulado, no sé ni qué pasó, no la pude ni ver. Pero déjense de joder, boludo. Y la dirigencia, terminamos peleando el descenso con un arquero de 20 años, boludo. Que no le voy a echar la culpa al arquero, no le voy a echar la culpa al arquero, pero el pibe qué quiere que haga, se tiene que poner los guantes y atajar. Pero es toda esta dirigencia, esta dirigencia nefasta, nefasta. Que ahora están encima viendo si vuelven al club o no, basta, basta. Esta dirigencia no va más, no va más. Entonces, Lodoy Vélez fue paupérrimo, fue horrible. Y el pelado no se da cuenta, el pelado no se da cuenta nunca. Se da cuenta nunca, el pelado, boludo, de los cambios. No se da cuenta que no juegan bien, no se da cuenta que no ponen huevo. Nos dominaron la mitad de la cancha de principio a fin, de principio a fin. Y los cambios que hizo, no, lo pongo a Thiago Fernández, lo pongo a Lobato, que son cracks, son buenísimos, te van, te ponen en profundidad todo. Pero amigo, te come en el medio, boludo. Ponés gente que sepa marcar en el medio, ponés pibes que sean 5 de marca. No pongás los pibes que te van a definir el partido, boludo. Está bien, lo querés ir a ganar, lo querés ir a buscar, para después salir a decir, no, lo fuimos a buscar, no salió, no sé qué. No me importa, no me importa. Hoy todos sabíamos que era un partido, en la previa para ganar, para ya una vez por todas tratar de salvarnos, pero no. Pero no, porque otra vez vamos a seguir acá, y otra vez tenemos que esperar los resultados, y otra vez dependíamos de Vélez, y otra vez defraudaron. Otra vez defraudaron. Nos salva Quino, nos salva Quino con un tiro al ángulo de otro partido. Ha sido impresionante, la verdad, lo de Quino, que está siendo parte fundamental de este equipo. Que a mí entender, como titular va bien, junto con Santi Castro, los dos que yo no tocaría ni en pedo. Son los dos titulares indiscutibles, y los únicos que tiene Vélez. Y después, no mucho más, amigo. Después, flojo partido de todos, por donde se lo mire. Flojo partido de todos. Jara no puede terminar un partido. Todos, nadie podía correr más, todos acalambrados. ¿Qué mierda? ¿Qué entrenan, boludo? ¿Qué hacen? ¿Qué se van de boliche? Ayer se fueron al boliche, boludo, que no tenía gambas ninguno, boludo. Por favor, che. No tenían gambas, boludo. No podía correr nadie. Y el gallego, qué cambios inexplicables. Quiero recalcar que yo, al arquero, no le voy a decir nada. Para mí es el menos responsable, el menos culpable. Le dijeron, che, pibe, tenés que ponerte los guantes y atajar en uno de los arcos más grandes del país. Porque este, la verdad, es uno de los arcos más grandes del país. La gente, hoy, hoy la Malfitani llenaba el 90% de todas las canchas de fútbol argentino. Excepto la de Boca, excepto la de River. Hoy, Vélez hubiese llenado cualquier cancha, cualquier cancha. Y alentó, y estalló. Y la verdad fue lo de la gente. Si nos quedamos en primera, solamente por la gente. Porque el técnico nos tira abajo, la dirigencia no nos quiere. Y los jugadores, cuando hay platitas somos todo Messi. Cuando hay platitas somos todo Messi. La gente es lo único que está levantando y dejando a Vélez en primera. Una vergüenza lo de Vélez, una vergüenza. No perdimos de pedo, no perdimos de milagro, boludo. No perdimos de milagro. Elías Gómez, basta. Todos los centros de mierda tiramos. Todos los centros mal, todos los centros mal. Ni un centro como la gente, muchachos, por favor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué entrenamos? ¿Qué entrenamos? Piscini, por Dios, ¿por qué lo sacás? ¿Por qué lo sacás con Instituto, jugamos un partidazo y después lo volvés a poner de titular? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? No lo puedo entender. Por Dios, boludo. Es inexplicable lo que hace este tipo. Es inexplicable lo que hace este tipo. Dios santo, Vélez. Hasta la última fecha vamos a jugar la final acá con Colón. Porque es así. Vélez tiene que agradecer que los rivales son peores que Vélez. Son mucho peores que Vélez. Son horribles los rivales. La verdad no lo digo viendo todos los partidos. Ahora sí, igual hace un par de fechas que estoy viendo todos los partidos y te das cuenta que son malos. Pero no pueden estar abajo de este Vélez, que es un asco. Si estás abajo de este Vélez es porque sos igual o más malo todavía. Es una locura, es una vergüenza. La cancha hoy explotó. Y después, qué sé yo, más que Brian, no sé si está al 100. Brian empezó jugando una cosa, vino al club, la rompió como en River. Llegó, hizo un golazo contra Argentino Junior. Después nada. Hoy acá, qué sé yo, le hace un gol a Gimnasia y después se cae. Después se cae. Tuvo una que la tiró a las nubes también. Florentino hoy volvió a ser el ridículo de siempre. Volvió a ser el peor jugador de siempre. Se derrungó un gol abajo del arco solo, solo. Y después otra también. Tuvo dos situaciones claras de gol. ¿Qué se le va a hacer? Castro, Santi Cáceres para mí, de un muy buen nivel, un muy buen partido. De lo poco rescatable de Vélez. Yo creo que el arquero por la situación le tenés que poner un puntaje alto sí o sí. Por más que haya jugado bien o mal. Castro, de lo mejor de Vélez, siempre, siempre. Aquino nos salvó por el gol. Y Cáceres, que la verdad para mí jugó un partido aceptable. Llegó tarde en alguna, pero bueno. Después lo demás es un desastre. Lo demás es un desastre. Complicándose la vida. Valentín Gómez en modo Gianetti. Reventala, hermano, reventala. El yoga bonito, ¿qué me importa a mí? Vamos a jugar a los pelotazos, como sea. Pero sáquenla, muchachos. Yo no estamos yendo al descenso, por favor. Méndez, Méndez. Basta, basta, basta. Y no me importa si mañana ganamos día cero y somos el Real Madrid. Basta, basta. Se caga, es un equipo que se caga. Si lo dejamos un torneo entero, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Y no quiero que volvamos a tener otra vez tres técnicos en un torneo. Sacamos, ponemos. Basta, basta. No mucho más, muchachos. La verdad, hoy la gente de Vélez fue increíble. Colmó la Malfitani. Ahora van a sacar fotitos. Ah, no, Vélez, no sé qué. Llenábamos el 90% de todas las canchas del país. Gente, gracias por bancar. Saludos acá de la Malfitani. No mucho más que decir. Caliente. Esperar resultados, muchachos. Está empatando unión ahora. Los demás juegan entre lunes, martes, creo. También una cosa. Juegan todo lunes, martes. Que se hace eterna la espera. Pero bueno, muchachos. De este hermoso estadio. Les voy a hacer una panorámica acá. El estadio más lindo del país. Gracias por bancar. Si les gustó el video, suscríbanse. Y bueno, muchachos. Aguante, Vélez, siempre. Vamos, carajo, que... No voy a hacer nada. Vamos, Vélez. Aguante, Vélez, carajo. Siempre, siempre, Vélez. No importa nada. Siempre, siempre, Vélez. No importa nada.